Bueno, ya estamos aquí, otra vez más. Vamos a seguir viendo el torneo de unos contra unos de House of Highlights, del de Hassel, de la película esta de Netflix, de Adam Sandler. Hemos visto a T-Jazz contra Crash, no me sale... Mira, Ryan de Crash, perdón, Ryan de Crash Dummy. Hemos visto también a Estefanía contra Brie Green, que ha ganado... Bueno, en el primero ganó Ryan y en el de las chicas ganó Brie Green. Y ahora vamos a ver el partido que yo quería ver, que era el de Jesser, un youtuber que llevo siguiendo desde... Bueno, este... Lo primero, lo que hacía antes era 2K, era full 2K, 2K MyTeam, sobre todo. Y yo lo seguía desde hace mucho tiempo, es un youtuber estadounidense con muchos seguidores, tiene millones y millones de seguidores. Y Cam Wilder, que ya lo conocemos, de la liga de unos contra unos, ya lo conocemos. También le da mucha caña, creo que es más de TikTok o más de YouTube, no sé exactamente a qué le da full, pero ya sabemos quién es Cam Wilder. Y se enfrentan en uno contra uno. Tengo muchas ganas de ver este uno contra uno, sobre todo porque ya me hacen un spoiler en el título que pone que sus tobillos se rompieron. ¿De quién serán? No lo sé. Me gustaría que fueran de Wilder, porque a mí me gusta mucho Jesser. Pero no sé por qué hay algo que me dice que Jesser va a caer al suelo. Así que nada, vamos a ver el vídeo y al lío. Hay que decir una cosa, la ropa de House of Highlights, tanto la de los unos contra unos como esta, que son prácticamente iguales, está muy guapa. House of Highlights... Hazmelo llegar, va, hazmelo llegar. Mira, 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 mira qué velocidad. ¡Uy, bueno, Jesser, pero bueno! Vale, ahora falta el triple. ¡Saca a Jesser! ¡Qué fácil, ¿no? Hay que decir una cosa, Jesser es más entretenimiento, entretenimiento y baloncesto. Y Cam Wilder es más baloncesto, o sea, más rollo más pro, ¿no? Un poco más pro. Y Jesser es entretenimiento puro. Entonces son dos perfiles, que es baloncesto, pero es distinto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces veremos. Jesser no juega mal, pero no es pro. No es, digamos, un bowler como tal. Pero, oye, veremos, veremos, a ver qué tal. Se va al 45, Jesser. Triplito. ¡Uy! Vamos, Cam Wilder. Es que Cam Wilder es muy bueno, hay que decirlo. Lo que pasa es que no le hizo mucha justicia a la liga de unos contra unos, ¿eh? Me cayó, me cayó un mes. ¡Ay, era buena, eh, la primera! ¡Qué bien, Jesser! Buen midi, buen midi. Hay una teoría, ¿vale? Tenemos una teoría de estos partidos, y es que el que gana el Hassel Challenge, es decir, lo que hacen estos de los zigzag para sacar el que saque, ese es el que pierde, porque es lo que ha pasado por ahora. Pero de momento Jesser ha empezado muy bien. De momento se sigue cumpliendo la teoría, ¿eh? Va ganando Cam Wilder. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Buen... Un juego de pies. ¡Sí, señor! Y de tres. ¡Oh! Nah, nah, creo que le ha tocado, de hecho, ¿eh? Yo creo que le ha tocado Cam Wilder, porque creo que llegaba. ¡Uy! ¡Madre de mi vida! Con lo bien que le habías hecho, tú. Con lo bien que le habías hecho, tú, el Hessi. ¡Madre mía, tú! El Hessi. 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 O sea, no es lo mismo Hessi, que es el Hessi-tation, y Hessi, que es la choni de tu barrio. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Madre mía! Esa ha sido buenísima, ¿eh? Quiero rep. ¡Pam! Ha hecho el momentum del 2K. El doble bote ese. Ha sido bonita, ¿eh? Ha sido bonita. Lo han dicho los comentaristas, también lo dicen, ¿eh? ¡Bonita! ¡Smooth! ¡Uy! Ya ha pasado algo, ¿eh, árbitro? No vemos, ¿no? Lo que ha pasado. ¡Uy! 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 ¡Qué fácil lo hace, ¿no? Cam Wilder. ¡Ojo! ¡Triple! ¡Cuidado! ¡Empata! ¡Cuidado que empata! ¡Qué rabia me da que esto no lo hiciera en su momento, tío! Porque no le hizo justicia la liga de unos contra unos, ¿eh? Quedó muy mal para lo que realmente es. Que no le hizo nada de justicia, tío, porque juega muy bien. ¡Madre de mi vida si mete eso! ¡Madre mía si mete eso, tú! ¡Madre mía si mete eso! ¡Qué bien! ¡No es nada, eh! ¡No, no, no! ¡Lo ha hecho bien, eh! ¡Hostia, que lo ha hecho de puta madre encima, eh! ¡Mira! ¡No ha saltado! ¡Hombre! A ver, vamos a verlo bien, porque esto... Aquí la coge... ¡No, no, está bien! ¡No, no, está bien! ¡Está perfecto, eh! ¡Está perfecto! ¡No, no, no! ¡Está bien, eh! ¡Lo ha hecho perfecto, eh! O sea, si lo ves en cámara rápida, dices pasos. Pero si lo ves a cámara lenta, ojo, eh, porque cambia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Quién romperá los tobillos aquí? Tengo ganas ya de verlo. ¿El rompe tobillos? ¿Será ahora? ¡Tío, qué bueno es, tío! ¡Qué rabia me da que no lo pudiera demostrar en la liga, eh! Que no lo viéramos en la fase final. ¡Qué rabia! ¡Mira, tío! ¡En one! ¡Vale la canasta! Se viene al descanso, eh. 10-6. Se cumple por ahora la teoría de que el que gana el Hassel, el reto Hassel, pierde. De momento se está cumpliendo. ¡Buah! ¡Vaya bully! ¡Vaya bully! ¡Vale la canasta en one! Está fuerte, eh, Jessel. Hay que decirlo que está fuertecillo. Es que me acuerdo de verlo en los vídeos de 2K a Jessel. Bueno, 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 bueno que lo revienta, eh. No me mola que hayan cogido la pelota de los hombres. Hay que decirlo. La pelota de los hombres está guapa. Está muy chula. Pero la han retocado y han cogido una pelota así especial. Y las mujeres, las chicas, utilizan las de la WNBA. Podrían haber hecho una de chicos y una de chicas, ¿no? Así parecidas o que se fueran iguales. A ese detalle me falla. Pero bueno. ¡Madre mía! No sabía yo que en el pabellón este acababan de plantar una estatua. Lo digo porque está aquí. Mírala. Aquí está la estatua. Esa es. Uy, esa defensa. Uy, esa defensa. Yo creo que va a ser Cam Wilder el que va a romper. Le ha metido un culetazo. Le ha metido un culetazo de gótica culona. Y ya está, eh. Y se ha ido fuera. Vamos, Jessel. Uy, ese triple se salió. Ay, el pie. Es que está cerquita, eh. Es que está muy cerquita. Va a tirar. Va a tirar. Lo veo venir. Veo el futuro. Veo el futuro, tío. Puedo ver el futuro. Y el mío ya lo he visto. Y el mío, mi futuro está bastante negro. Uy. ¡Ojo! Uy, pues era bonita, eh. Se le ha escapado, pero aún así ha conseguido hacer un tirazo. Era bonita, muy bonita. Está diciendo que tiene que ser como unas vacaciones. Jugar contra Jesser después de haber jugado contra Cash Nasty. Es decir, un tanque. Contra haberse enfrentado a un tanque. O jugar contra Jesser, que no es tan físico, ¿no? Tira, claro. ¡Toma! Dicen que Jesser es un 3-level scorer, eh. Que puede hacer un poco de todo y también puede defender, ¿no? Que sería casi un 3-nd. ¡Eso es igual! ¡Vale la canasta! 3-level scorer que puedes tirar de media, de triple y de abajo, ¿no? Se podría decir. Así sí, lo resumimos un poco. Nah, era muy fácil. Era muy fácil eso, eh. La extensión del brazo. Se le escapó la intimidación. ¿Quién hace el rompe tobillos? Esto sí que ha sido, eh. Porque mira. Este era su pie de pivote. Pero luego dice... ¿Sabes qué? Me da igual. Venga, cambiamos el pie de pivote y aquí no ha pasado nada. ¡Joder, eh! Con Jesser en el poste. Eso es verdad, eh. Está metiendo tiros desde todos los lados, eh. Distintos tiros todo el rato. No es el típico que solo mete triples. Pues toma. Uy, huele, eh. Empieza a oler a rompes. No. ¡Wow! Ya no puede. Jesser está reventado, eh. Jesser está reventado. Ya se le ve. Yo creo que va a ser Jesser, eh. Va a aprovechar lo cansado que está y lo va a tirar al suelo. ¡Qué bien, eh! ¡Wow! Vale, la canasta. Canastón, eh. ¡Qué bien! ¡Madre mía, qué canastón! ¡Madre mía, lo está reventando! Lo está reventando física y técnicamente. Lo está destruyendo. ¡Qué bien! Vaya rachita, eh. Menuda rachita. Jesser está totalmente destruido. Se le ve, eh. Tiene menos cardio que yo, eh. Te lo digo ya. ¡Míralo, si es que se le nota! Se le nota, eh. Se le nota que está medio muerto. Hombre, si ahora me tira un triple Jesser, se pone ahí, ahí, eh. ¡Qué bien, en one! Muy, muy, muy fácil, eh. Muy fácil, tío. Lo haces muy fácil. ¿Triple? Lo está destruyendo. Es que está físicamente, está físicamente fatal ya, Jesser. Es que está muerto. Es que ahora mismo lo único que me apetece es coger a Jesser y decir, siéntate y tómate un vaso de agua, hijo. ¡Bú! ¿Eso era el rompetovillos? A ver, ha sido un mini rompetovillos. ¿De verdad ese es el rompetovillos? Yo me he esperado algo más, eh. Se ha alejado. ¡Qué bien! ¡Eso es! ¡Pelea hasta el final, Jesser! ¡Eso es un luchador! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Dime que no es para ganar! ¡Oh! ¡Hostias! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! ¡La cara! Es que me da igual el partido ya. Es que ya me da igual el partido. Y a él también le da igual el partido. Era la canasta de su vida. Era la canasta de su vida. A Jesser, un tío súper famoso. Le haces un rompeto. Y es que lo tira de culo. Al suelo. ¡De culo! Y encima falla el triple. Llega a meterlo, tío. Y tienes clip para TikTok. Clip para Instagram. Clip para Twitter. Clip para YouTube. Clip para Twitch. Clip para Tumblr. Clip para LinkedIn. Tienes clip para todo. Clip para Twitter. Clip para Twitter. Clip para Twitter. La ha tocado, ¿eh? Tapón. Lo está destruyendo, ¿eh? Anímicamente tiene que destruirte eso, ¿eh? Bueno, luego mirará la cuenta del banco y se le pasará. Tiene una casa con una cancha propia, Jesser. O sea, una cancha entera propia. O sea, este chaval tiene una mansión en Los Ángeles. Una mansión enorme. Con una cancha de baloncesto. Una piscina. Un jacuzzi. O sea, la verdad le tiene que dar igual. Pero, ¡buah! Tremendo, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Mira que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que ya el cansancio. Luego te meten la jugada de tu vida. Es que ya... Eso ya es... Vamos, es que te mata, ¿eh? ¿De tres? Y hasta aquí llega el partido. Se sigue cumpliendo la teoría de que el que gana el reto Hassel pierde el partido. Esta jugada es una maravilla. O sea, esta jugada es para enmarcarla. Lástima del final. Espero que os haya gustado el vídeo. Sabéis que lo podéis apoyar con un like. Os podéis suscribir al canal con todas las notificaciones. Nos vemos en el siguiente. Estaremos haciendo todos los vídeos de estos torneos. Excepto este. Porque este me ha parecido brutal. Este es para el canal principal 100%. Todo el torneo, el resto del torneo, lo tenéis en el canal secundario. Así que miradlo en la descripción, ¿vale? Nos vemos, chavales. Gracias por ver el video